Comentarista anti-gabito ¿Cómo va ahí? ¿Se fijan en el extremo un cachito? ¿Cómo va? Estoy viendo A ver Va bien Se ve fluido ¿Y calidad? Calidad Decente Si, está bien 614 Genial, genial, genial Mientras se mantenga así Arriba de 30 FPS no pasa nada Por lo menos hay streaming, boludo Supongo Arbitra ¿Quién? Valen, ¿no? Valen Creo que sí Más tranchero A falta de jugo de racón, no unieron DLM Está de la arbitra Uh, para Uh, se vio el arco A ver, vamos al flip Se vio, hola ¿Quién está? No hay nadie No hay nadie creo, nadie la vio Se vio, se vio, se vio Se vio, se vio, se vio Pará, pará Ahí sí, nosotras somos tres Ni importa, pero Pará que aviso Está vava Esto vava, avísale Vava amigos, se vio la racón, así que cambiámelo todo ya Bueno, pero no lo diamos Vava, no se vio nada, no cambiés nada Ya Mira Vava Fonía Chicos ¿Se puede ver quién está acá? ¿Cuba Fede? Si, no sé quién es ¿No sé quién es? Si, no sé quién es ¿No es un bot Sopita? Sick guy Que me mazo, Sikai Listo Como pasaron de Sikai? Digo, de Pepsi a Sikai Que paso ahi? Es increíble optional o camisa de sandiac ya estamos, para 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 es mas tranquilo no? mas tranquilo si, mas tranquilo bueno che boludo acabo de leer el nombre estamos ready el streamer estamos ready en stream? alguno lo pone ahi en el discord boludo que estamos terminando? ahi lo de spamea un poquito eeeh, es bot de mierda boludo si, anda cuando quiere este no, iossocker eneanos copiar enlace copa de verano vaya ya lo pones, bola concha de... mandale un formito mcr man acá me puedo poner everyone, la concha de vzo?" la que le puedo poner No puse yo Chao Fede, que hace que paca, a ver Pelotudo ¿No ves que dice el relator? ¿Lo arrojaron a Patanga? No, estoy bien No, ese es el Gavito No, el Gavito se fue No, el Gavito se fue No, entró y se fue Ah, no, ¿qué? Cambiando, ¿es Patanga o es Gavito? Me estoy mezclando Es Gavito, boludo ¿Qué es Gavito? Patanga Trabajaron a Patanga, o no se presentó No, como hacía de nube Serizawa, creo ¿Quién es Serizawa, creo? Esa misma Eh, pues ¿Qué es? No salió mal Si, si está ponido Si, si está ponido No, no salió No, no salió A ver mis VINs El F4 lo que era No, el F4 es el 6D F5, venga, F5 Si ¿Arranca o no arranca esto? No, no salió No, no salió No, no salió No, no salió ¿Por qué crees que gane piacho, boludo? ¿Eh? Cuca que gane piacho ¿Y para que no pase mudaje, boludo? No ¿Por qué? No, no quiero... quiero que pase piacho Si viene el museo y ahora queda segundo, digo tercero Baragona cuarto y ya está, PH tiene recibido No, si PH le falta un partido, le falta un partido contra ellos ¿Y cuántos puntos tiene Baragona? 3 PH tiene 0 Si PH tiene 0 Y goles a favor no puede ni en pedo ganar el PH No, porque tienen menos 8, tienen que clavar por lo menos 9 o 10 Prácticamente es tendenciado No, o sea, la única chance que tiene si gane acá al Musashi es que le gane en el último partido A ellos, ¿no? Y que le meta 10 al Musashi me parece complicado No, no, si le gana al Musashi pasa a Brabona en puntos No, mentira, no pasa a Brabona en puntos porque tienen los 2-3 Bueno, no sé, ahora cuando termine el partido Por eso es que gane Brabona y gane PH No, si gana Brabona y Musashi sigue estando clasificado Pero se define todo en el último partido Por eso El partido de PH Musashi Claro Si hoy empata Musashi y PH Digo Musashi y Brabona Se define todo el último partido Si, quiere venir Jota acá a la cabina Vení Jota, vení Eh, ahí le dije, venga Me encanta que somos 3 jubilados en la cabina, burdo Me consagría que estamos haciendo un complot Estamos haciendo un complot en realidad Ya estoy diciendo que queda fuera Musashi, burdo Ya estoy diciendo que queda fuera Musashi, burdo Soy esta papá Che, igual cuantos estamos aumentando, somos 3, burdo Bueno ¿Tiene la tarjota? No, quiero venir a hablar, burdo Con nosotros Igual alguien llevaba seguramente ahora Eh, ya fue No nos relata nadie y hablamos todos La gente no quiere relato La gente quiere Que el stream No esté muteado Mientras haya alguien novelando Dato curioso Que dice Dato curioso amigos El otro día me hice una paja Y me Apacabé Me sentía extraño Nunca sentía algo similar Comentarista retira Ah, ahí lo muevo José Hola 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 Tiene delay ¿Aca es la cabina para llegar a Musashi? Si, tal cual Podemos cambiar el nombre a Gabina Gabina ante Musashi Nah, qué pedo Uh, me equivoqué, bro Uy, cómo me vendré todo, viejo ¿Gavito Larco? No está portando Gavito Larco juega Sick Guy Facu, Nicolai y Gonza Lindo equipo igual Lástima que Nicolai está un poco laggeado ahora Y Sick Guy, bueno Sick Guy vive laggeado Sick Guy Sick Guy El Sick Guy Pero ahora tiene un equipazo igual ahora Nicolai Nicolai es Coco esa dupla Ahí está el brazucamorfón Ay mam Mesa atajando El grande es Coco Y la bestia Lou Me faltó el suplente eterno Nico Che, el Lou está re laggeado ahora Ah no, ahí está bajando El relleno aparecía con 300 de ping Tío, es el dueño de Microsoft Sick Guy El creador de Squadron X Si Creo que se me recrayó Uh, se me recontracrayó Yossosser Yossosser Están dando como el culo Y a mí se me crayó cuatro veces Ser Se me cayó sin tocar nada boludo Ser Eso es lo más triste Ay ya empieza Pará, pará que no está ni la casaca Pará, pará Pará, pará Pará, pará 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 Soy nuevo monero beat Bueno arrancó, no sé No cubro penal No cubro penal Ah no Ah no Fuera Es amarillo Era el día de Musashi Que grande magma Si la verdad Un cabeza de termo que llevaba un boludo La defensa de Musashi La defensa de Musashi Bueno, el corner para ahora Vale esto eh No, no tiene La gorda Que pimazo No está, que falta, Valen Valen Valen, no? Si, falta que valen poca la CFG Y que tiene un restaurante Valen, lindo CFG, mi amor Ahí está, contra power Gracias Ahí estamos Pasa PH Por abstinencia A la autoridad Yo sabía que Falta el RMM Si, no ni, boludo Falta el RR RR y jugamos post aérea Yo estuve todo el día desarmando muebles, así que voy a proceder a desarmar equipos. No, dale. Vale, 30 segundos y vale, muchachos. Tenemos acá a la cabina con EOSOSERLIVE streamiendo, con Cuca relatando más tranquilo como árbitro. Uno, Gabito, comentarista anti-Gabito, como comentador y J como comentarista. Como comentarista secundario aguatero. Yo le paso el agua a Cuca. Vino para guardar a los dos equipos, no más, boludo. Es lo que hace esta cabina. Esto vale, muchachos. Ya está, perdieron. Bueno, Cuca, te dejo el relato, todo tuyo. Cuca. Bueno, déjeme calentar la voz un ratito. Hijo de puta. Listo. La llevo a Luz, se la da para Nicorra, Nicorra que le pega. Lindo, tiro a Nico. Listo, ya está, ya relate todo el partido y me puedo ir. No, mentira. Bueno, la tiene Facu. La llevo a Facu. Se la quería dar a Gonzalo, no podía. Coco, con Nicorra. Magma. Quiere encarar. No la va a pasar ni en pedo Magma. ¿Qué haces jugando, Sikai? No sé. ¿Y allá más? Está en el banco, por alguna razón. Bueno. Uy. Le pego el palo a Gonzalo. Mesa, no entendió nada. Podría haber puesto a Ayan el arco y a Vito el defensor, bluf. Claro. Antes que Sikai, que no juega nunca. Bueno. Gonzalo habrá tenido fe en el pibe, no estoy nada malo. A lo mejor lo están robando. Uf. La lleva, uy, falta de Nicolai. No hubo amarilla. Hay que saber pegar, dirío. Sajo Gabito el tiro libre de Nicolai. Saca del medio, del medio, del arco, Gabito. Le pasaba el arco Gonzalo. Lateral para Bragona. Es Coco. Du. Solo Nico Ra. Me entrego, en realidad. Nico con Mesa. Que quería dejar el juego, Mesa, porque sé que está muy modólico. Ay, Faco, ¿por qué no abriste arriba con Nico? Mano, mano, Faco, uno pudo, ahí está Nicolai. Atajó Mesa. Solo Magma, pero están offside, Magma, es un boludo. Mesa. Por eso se pone un ping cuando sube arriba. Si. Nicolai. La lleva. Solo contra dos, contra cuatro está. Uh, como lo pasó Faco. Como pasó. Uh, que golazo. Que golazo, boludo. Gol. Aso. Gol de Faco. Gol de... No, ¿a dónde fue ese guy? No, no, no. Si, si, era el arco. Está en un cumpleaños. Y Gabito que se tío para otro lado. Va a sacar del medio Musashi. Va a sacar Gonzalo. Faco. Uh, largala. Ah, no. Gonzalo, de vuelta. Te quiere pegar. Ay, ¿quién carajo es el tío? Va tenga la concha de tu madre. Faco. La lleva en cara, no puede, Magma. Tiene la contra de Nicolai. La consiga y nada más. Está mano a mano Nicolai. Ahí está el segundo de Brabona. Sacala, boludo. Sacala, bobo. Sacala, bobo. Cazala, bobo. Bien. Ahí está. Tenías la victoria ahí. Bueno, muchachos. Si intenten no usar mucho el SAI ustedes. Estamos expectivando. Que hablen entre ellos nomás, boludo. Ustedes intenten hablar. Yo no usé todavía el SAI. No, si le digo a Cuca y a Pepsi. Yo salgo. Yo no puedo salir nada. A ver. Esperando, Nicolai. Estaba tirando en silencio. Ah, sí. Puse Nicolai. Va a sacar del medio, Gonzalo. No, no, no. Este es timeout. Este me pareció. Ah, es timeout. Ahí. Timeout. Ahí. A ver por favor, te olvido. Pegmen relatando desde los comentarios del Twitch. Uff. Me tiró un... Bueno, al 7 y al 9 no. Al 8 y al 10. Si es. Pero el Dio Soccer es rebelde. Pero el Dio Soccer es rebelde. Yo soy Fredo en Percuridad 8. Che, como se ve? Se ve bien, boludo. Si, se ve lindo. Bueno, si el partido... 600 y algo. Si, 614p. Dice la calidad. Bueno, mejor que nada, ¿no? Está bien. No es... No es 400. No es baba. No es baba. Pero bueno. Sirve. Por lo menos... No hace streaming, boludo. Que agradezcan lo metan bien. Andá. Streama con 4K. O pelotudo. Eran. Horner de Vraona. Intercepta Baku casi le hace penal a Manikora. Solo Niku. Solo Niku. Solo Niku. Que hace Gonza, boludo. Tío. Murgashi. Modo activado Murgashi. Le pegarar al Colegio. El autosombrerito, boludo. Momento para usar el Zay ¿Qué es Fakú? Pasa Fakú Le pega Le quedó a Nicolai pero la dejó pasar Vamos a decir Siga y pasaba a largo Se la dejó para Fakú La robaba Lu, interceptaba el pase Le pega de ahí Lu Yo creo que si cae Antes que jugar un partido Tiene que aprenderse un poco de cosas básicas No, pero si cae no es que juega mal Es que no juega Juega poco, muy poco juega No, es que no juega No juega, juega oficial nada más No lo vi nunca jugando nada más Y no juega desde la Maraday, te digo No, conmigo jugó, con la de uno juega conmigo Pero jugó un oficial y fue el último Ah, el Call Chester ese, sí, sí, ya sé Y no jugó mal Sí estaba laggeado, que eso se vio bastante No lo puedo juzgar por lag, boludo Golaje a González Uh, como no juega Rica mufada Cabina anti Musashi Ahora sí Gabito Bueno Agarraba el mal pase de Lu Creo que era Está defendiendo a Lu, boludo ¿Qué es este Brabona De esta forma? Este Brabona renovado Bueno, mano a mano, penal ¿A qué le hiciste penal? Bueno, 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 contra Sí, vale Bueno, eh, Murgashi Sí, vale este, vale Obvio que vale No te voy a dejar para la estadística Eh, pateaba Magma Y Magma puede tener pin Y le podría haber atajado tranquilamente Esto tiene estadística, no A mí Martín me dijo que la estaba haciendo Pero la verdad creo que no No creo Bueno, saca Lu Estaría como goleador yo, boludo Magma La roba Gonzalo no pudo Sigue Magma Se pasa todo De brasilero este De mierda Ahí está la roba No, sí, Gai se va No, se laggeó Hay que hacerle a ti Dos, mira Magma, boludo Por favor, saquen a sí, Gai Por favor, te lo pido Metan allá abajo, boludo No sean mal Mirá, Fadku Está jugando de nueve Kik Nikolai Ah, murió Nikolai por eso Kikiki Bote Ban A ver, tenemos Time out de Para el Musashi Murió alguien, que murió Che, la contra Eh, Nikolai Y es Está pidiendo de la Contra Eh, la tiene Vale, Morel, yo no sé Yo no la sé Vale, en... Dale la password Ah, ahí se la fue a la de banquillo Llegué la notita con la password Vamos a traer un poco de gente No, no metes más a nadie a la cabina boludo No, ahora que no No, no, al stream Aguales Van 19 minutos y ya gana 3 a 0 por ahora Con un gol en contra de Abito Y dos de Nicorra Yo entiendo por que no estas patanga, vos lo es tarde Esta hora no puede estar No, se salgo a las 12 ahora No, no son las 12 Bueno, sigue el partido La lleva Magma Mano Magma lo marca Nicolai Gol de Brabona en 4 a 0 Diferencia de 10 termina Si, sigo con ese mensaje No, no voy a ponerlo Clave onza donde pase Magma Bueno 4 a 0 gana Brabona en 20 minutos De partido, esto termina la diferencia ahí Para mi Sigo diciendo lo mismo, que saquen el sick guy por favor No sale el sick guy y no Si se ponen un poco serio El Mussegi debería empezar a jugar un poquito más los pases Pero igual están pelotudando Guau, se hizo un gol en contra, ya con eso Bueno, por eso que pase PH guacho Que pase PH, por favor El Gabito se hizo un gol en contra Para no dejar de penal a ellos En realidad creo que no fue a propósito En realidad no lo hizo a propósito Pensó que era penal Y le pegó y fue gol en contra Bueno, otra amarilla Tendría que haberlo expulsado Igual Magma y Nico están haciendo lo que quieren Está solo Magma Le va a pegar Lu, no? Si, le va a pegar para mi también Uff, palo Sago el palo Mataron a Patenga, no le cuyo que le hubiera a Patenga muerto Muy bien ¿Cómo se llaman estas personas? Me llamo PP12 Lindo pase, Gabito Lu, la lleva Se la da para Magma Magma que estaba Asando Pokémones Paku Se la va a robar Magma ¿Quién hizo el pase? Buen amigo es malísimo ¿Qué dice Gabito? No se, boludo, no se porque está hablando por Sai No, no le pongas nada por favor No, no, no le pongas nada por favor Que lo, que caiga el van Gabito Que va, va a amagar de verdad o Ah no Ah La dejó pasar Gonzalo Lo, lo, lo mató el ping Si Eso de lo Nico Ra No lo marca nadie Se la da para Magma No hay nadie en el arco Ah Le rola La quiso pinchar por arriba de los defensores Que generoso igual Nico dejando la bola de Magma ahí Si, siempre lo hubiese pegado al arco ahí Si, no, estaba complicado Ah, no le salió el sombrerito Pero era una humillación muy grande Se va, Nico solo eh Man a mano Nicolai Lo va, va a interceptar a Skokko No llego El tornado Yu Tu era tornado Yu Solo por otro lado Lu Solo, no lo marca nadie Dase la Magma, Sorete Gonzalo Guarda el medio para Facu Intercepta a Skokko Uh Sigue Skokko No podía con Skokko No podía con Skokko Magma Skokko con Magma No podía Magma que no sabe que está haciendo Esto es una murga Bueno Facu Le mete una amarilla mágica y se expulsa Es muy atolondrado Magma Vuelvo de decirlo un montón al chabón Igual lo estás cuando mal eh No, no, no Pero viste que va el choque siempre el chabón Si Si, a lo embuje va Magma Magma No podía Facu la roba La roba Magma otra vez Uhhh ¿Por qué siempre que haces el sembradito eh? Va a parar un poco Muy largo el sembradito La tiró melar Se las quiere y picar a todos el chabón Ya ve La de viejo Viene por tu barrio Pero Magma es como un día normal en el servidor de Brazuca Si, ¿no? Pastore Si te quedas hasta las entrevistas capaz que va a haber bardo Yo nada más te digo eso Facu Uh Atajó Mesa Que no se movió prácticamente Saltito de fe Coco Si movió el último por ahí ponemos el video de la muerte de Patanga Claro Algo así Como vamos a ver si hubo algo de eso Magma Era, era, pero no hace la Nicorra Magma Si, es muy mejor Es muy mejor el Brazuca Bueno, más están ganando 4 a 0, blu Si, están ganando 4 a 0, pero Todavía es remontada, le falta mucho el partido No, si se relaja ahora una Moselle se lo puede dar vuelta Pero el pase que Moselle también está jugando Están jugando muy individuales Y están marcando muy mal abajo, bol Muy murgallita No pasa para cualquier lado igual también Buscaba al olímpico Gonzalo me parece No están como gritando mucho tampoco los pases, bol Mal pase de mesa No está Patanga es día del plátano Lo encuentra muerto en el tacho No entendí, Pegumen Alguien me lo puede explicar ¿Me pegó el arco? Bueno, no estamos beaters ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Quién fue el guerrero? Es Coco Gracias Coco Ah, pasa que le pegó un comba, parece el arco Coco, entre 3 La roba a Facu Se manda Bueno, estábamos viendo un 5 contra 5 ahí en medio de la cancha Coco Sigues Coco Encara Se toqueaba con Zika Y Láser al U Pobre el U Siempre seguía esperando el pase ahí Mira, pero ahora uno se está confiando mucho, me parece Si, si, se está relajando Tenía que liguearlo Bueno Mi hija me manda un mensaje de WhatsApp 11 minutos y empieza el eclipse Bueno, Roja para Facu Ya está Eh, bueno Ya está Hasta el 60 Hasta el 60 Hasta el 60 no Se quedan con un jugador menos Y sí, Gai también está más amonestado, eh Y eso que Facu es el que mejor está jugando Musashi Por eso Ya se quedaron sin su mejor jugador en cancha Hay que ver qué hace ahora Musashi Si va a quedar solo abajo Zika y o si va a bajar Gonzalo No, no va a bajar Gonzalo, seguro Y corra Pase para Magma Pegale Magma Bueno Bueno El gol de U Busca el gol, no podía Se va purito con el Vester Yo ya lo veo ¡Asilanico! ¡Asilanico! ¡Dios! No, no, no Morfón, Magma No hay arquero Está Gonzalo Está mal parado Gabito Está mal parado Gabito Ah, está Gonzalo en arriba No Si, pero no puede atajar un bombazo al ángulo Gonzalo Estaba parado en el medio Era pegarle Ni siquiera un bombazo Un tiro al otro palo y no le atajo Un tiro cruzado y ya está, no ataja Te pidió un time out Bueno, tiró time out Murgashi Uh, se viene el gol de... Se viene el gol de Nico No No Solo Nico por el otro lado Si de U Si de U Se le va a tirar a Magma le va a pegar Le pegó Sabrá que dosiones también no lo puede pasar Si Calculo eso porque cortó la cancha Así De la 1 y 41 el punto máximo de... De el eclipse Si Si Entre la 1 y 41 y 43 Entre la 1 y 41 y 43 Me fui a la terraza para ver cómo estaba la de luna y estaba toda blanca Bueno, capo, ala ¿Soy el único que se acaba de enterar de ver un eclipse? Nah, boludo Si, yo me acabo enterado por tu vieja No, grande, mamá ¿No es el que supone la luna roja boludo? Yo sabía que sí Bajás a ver conmigo la luna me dice Comenzaré a las 11.37 Igual dice que tipo a las 1 y 40 por ahí recién va a estar al tope máximo más o menos Vinciame es el guy que no quiere salir ¿En serio? ¿Dicensor? ¿Qué me mazo? Uh, pará, pará, para que lo vencheron post a Zikai Ah, va a entrar a Javás Realmente atrevido, no quería salir Eso no importaba nada ¿Estás a Gonzalo? Sí, no me extrañaría, ya es para qué cosa vamos allí ¿Qué estoy viendo boludo? A ver Va al arco Es como que tiene que Messi vaya al arco boludo No está entrando ni a Javás ni Zikai No sé, por ahí se cayó alguien o... No sé, tienen dos minutos... Bueno, quedan dos minutos cincuenta de... A ver si murió la mamá de Javás, no, bueno No tienen tiempo para resolver esto, no sé No quiero leer Tienen tiempo para resolver esto, no sé El SL pise No hay 1, 2, 3, 3 Como un Sashi parece LSB jajaja de Kibbe Sí, Penzi, cómo va Boca Va a ser desconsoladamente Descontroladamente Boca va perdiendo 5-0 3 gols en contra del arquero y 2 gols en rebote del árbol Hice un gol de buen choppe Oh, huracán empató con tan silencio, yo nada más voy a decir eso 2-1 ¿Pierde o para? Ganeando Lo peor es escuchar que ZARA te hizo un gol boludo, no buen choppe RECON PASSWORD CASANA GAY Y ZARA la RECON No le voy a negar ni a firmar eso Ahora sigue el partido Ay Dios Good guy Nico Bueno, sigue el partido, bueno La tiene Gonzalo, se manda a encarar nadie en el arco, esto ya está perdido Bueno, esto ya está más trolleado Gavito Gol de chileno de Andrade No Gavito 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 Ahí sí se termina con 1 O sea, considerando que las reglas de la FIFA no es que si te echan a 4 creo que es, ¿no? 4 o 5 son Si Había que adaptarlo acá que serían 2 menos Se termina por default, deberíamos también, no Si te echan a 3 diría yo que el juego se termina Por eso es que es un solo jugador en cancha Igual es imposible que te echan a 3 personas, cabrudo Creo que es imposible que te echan a 3 personas en 22 minutos Si Si es verdad, es complicado Si todos somos fortu Imposibles Ah, entró Patanga en serio, eh? Entró Patanga Si, si, lo vi abriendo el juego, por eso lo creí Se quedó hablando con el cuarto árbitro en el vestuario, capaz que estaban haciendo algo Por resucitar No entiendo por qué Patanga no entró ya de minuto 1 Y... no sé si lo estás llamando ahora Si, pero... RWF Patanga Yo hace un rato lo vi jugando Yo hace un rato lo vi jugando, el Yosocer Dios sosea Dios sosea se le callo ¿qué es esto? ¿es que me retira un timeout? si, unos copados si, igual si se termina el timeout se tiene que seguir el partido si igual ahi viene yo tambien ahi esta el pataco ya pudiese cambiar el nombre, es coco? se llama feli ahora se llama felipe? pasa ph dijo el relator corrupto no se le dice asi se puede mutir el side a un chabón? no solamente mutir el micrófono no si puede mutir el side ah lo tengo mutiado a gonzalo que meme boludo esta bien a un jugador no toco nunca man si mutias el normal lo mutias tipo tambien de todo me parece ah no creo que el side no lo podes mutiar yo tengo mutiado a lukitas pero nunca lo leo asi que el culo que lo tengo mutiado del todo bueno vas a sacar laterales coco si devuelve son demasiado buenos para ahora tenemos gavito russi entrando gavito ni se entero que lo llevan a facu boludo que hijo de pudo como fueron los cambios? salio salio sikai salio sikai y esta gavito de 9 y gonz defendiendo con con nikolai y por que no defiende gavito y va gonzalo de 9 no se a lo mejor gonzalo esta viendo que no esta haciendo nada y va abajo no pero tuvo un par de chances hubo una que hizo cualquier cosa pero estuvo pegando a ver como viene a lo mejor estan esperando a que entre facu si me parece que estan esperando a facu para acomodarse pero estan 4 goles abajo boludo si no es momento para hacer eso por ahi 5 si se la da magma hay peor la regoleaba al arquero este va a hacer mesa la deja pasar va a sacar el arco muy trancado el partido si no es una murga partido, que relato partido que es murga magma en el medio solo nikolai que sorete que sos sos un hijo de yo lo saco a la mierda boludo yo tambien, yo lo libero boludo lo libero lo libero lo libero y le lo pongo de ex jugador boludo no juegue mas va a tirar el centro gavito todo señores todo señores 3 para la contra 2 ahora si uno se mete por el mecha tan solo si si, le guarda a alguien y ya esta ni gorra, de otro lado esta solo magma le pego al arco ni gorra le dijo con la misma moneda brasilero puto le dijo si vengo bro nikolai esta re volea para magma le tira un sombrerito largo no, encima le hace mal el sombrerito me voy a poner relator anti magma anti murgashi y magma ahi va ahi va bueno eh, final del primer tiempo con uno menos murgashi con 4 goles abajo parada, voy a dejar de decirle murgashi musashi es el nombre eh, murgashi? como? jajaja quite musashi alto Garkash al final el color de la luna resulta ser el de una de una factura quemada jajaja Castipe Fíjame Quien es el me llamo PP12, boludo? Eh, quien me va a hacer, loquita PP12 Popping llego Eww, que onda, quien entra x million bajo xd punto, tengo la igual discord Sick guy Che, vieron el cambio de Gonzalo? No Quien entró? Puso de 9 ahora Gonzalo de 9, Gavito de 9 Si debería haber salido el equipo, diría yo Bueno, con Facu adentro, no? Y Nico para mi debería estar afuera por allá abajo, boludo Capaz que no está allá abajo, eh? No, allá abajo creo que está, boludo Está en el banco, pero capaz que no está No, pero estuvieron escribiendo, boludo, estuvo escribiendo eso Che, usted está en la primera persona, nosotros sí, por eso Estamos jugando en la primera persona, nada No Cómo estaba en segundo, viste Usted gosta de una pija de cabeza de curmelos, cocumelos, qué? Qué buen tiro libre este deluje Está muteado yo a hacer el disco, que porque no estaba ¿Qué estás en el discord de Musashi, boludo? Se me aparece Glove después de esta copa de verano ¿En serio, boludo? Qué meme Ah, porque vos ibas a jugar en Musashi Sí Ajá Se lo destruye también ¿Por eso está perdiendo Musashi, boludo? Gloop Gloop es una delicia Están jugando en primera persona Están memeando, boludo, no creo, están jugando Es mentira, no creo que sea verdad Cuca que no se venó de tanto No sé nada de tanto Todo lo que está viendo en el stream, mandale un mensaje a tanto que lo extrañamos La regaló a Gavito, se la da Nicorra No, es muy Murga Se la devolvió a Nicorra Qué está... Qué está pasando Nicorra Encarga contra tres Solo Magma del otro lado Sigue Nicorra Llegó el rebote La roba a Gavito Está contra dos Sacala de ahí, Gavito Corner de Brabona Lo va a tirar Magma Lo tira Olímpico y ya está Lo puteo en vivo Bueno, con la versión y corrá solo ¿Lo has visto? Sí Pepsi, me acaba de saltar que estás jugando a Rio Soccer Y el remarco... El remarco en azul en vez de verde No, 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 no Acabo de conectarlo, bro A ver si tengo... Murió Steam Ir al centro Magma para Nicorra A ver si se da vuelta al mismo lado Y atajó Patanga otra vez Todavía no hicieron ningún gol Que echaban a Facu, boludo No, no, no Parece que con uno menos le cuesta más A verabona Y eso es obvio no No, si se ponen las pilas ahí entre Facu Cuando entre Facu le pueden dar vuelta, boludo Sí, sí, ahora que está Patanga, viste Está el equipo más o menos Sacar un empate por lo menos No sé si ganarle, pero Sacar un empate se puede, boludo Cota, se te escucha para adentro, boludo A ver, hola Hola Ahí va, ahora se va A ver si se puede acá No No le paramos ya allí No tira Gabito Están todos arriba, la contra es boludo Se viene a la contra Solo por mí es Magma Sí, la pasa al medio Ay, es más rápida, joco Tampoco está haciendo nada Brabona para liquidarlo Esa es la verdad No, pero lo están intentando Están haciendo Están morfoneando Magma Sobre todo lo están morfoneando Demasiado Si transhardean unos minutos lo liquidan Le meten un 7 a 0 Sí, eso es verdad Para mí también Si transhardean un poco más Se puede liquidar esto en un toque Ahora que están con 3 deberían aprovechar ¿Cuándo entra Facu? En el 59 Siete minutos entra Facu Solo en el medio de Lu Y le pega al arco Magma ¿Qué le pega si tiene dos? No, boludo Le pasa al medio Dos personas tenía Es inexplicable Y se la quiere picar otra vez Es como un Lox Pero más falopa, boludo Magma Es un Lox de la salada, boludo De Avellaneda Usted, por favor Roba Nico Cariel Quinto Debra Y yo creo que está liquidado ya Todavía no Uno más Le falta Brabona Para liquidar Ah, vea Salió Nicolai Entró y entró ya Bueno, al fin ha sido un cambio Decente Entró a Jabba A ver cómo está Jabba también, ¿no? Bueno Ya, ya hace rato que no veo un juego Volve Nicolai y te perdonamos Solo en el medio Magma y Nicorra No marca nadie Dos personas horas Y no la pasa Ya Te das cuenta que ya están trolleando Bueno Dos contra dos en el ataque En cada Jabba le pega el arco Al lateral, casi la tira Saque de mesa Magma Solo Magma En el medio solo Lu Solo Lu Tenés el pase Lu a peor Le pega ahí el sexto de Brabona Menos mal que el juego gore Sí Cuántos tiros lleva Magma, boludo? Bueno Eh... Tiene... Cinco tiros Y tiene una asistencia Y esos cinco tiros Solamente... Eh... Tres fueron al arco Antes de que llegue la pelota Ya tiene el arco Entre ceja y ceja Sí, boludo Pateó bastante Magma Lo que pasa es que pateó más Nicorra, ¿no? Va, yo le di más patear a Nico Bueno, igual le pegó Tirando sombrerito y... Sí, todo de cosas raras Que hayan ido al arco bastante Ese es un milagro Le tira el pase a Nicorra Que me parece que no fue un pase del todo Pero bueno Uy, qué rollo Le rol al arco Nico Saque de patanga para Gonzalo La robó Gonzalo Se viene El... Único No No hay gol de Musashi Bola atajada de mesa Sí, tapó bien Coco Nicorra Gara No podía con el pase para Magma Le tiras Coco Otra vez Magma solo Ah, y Mag... Lo mató el pique Va a sacar a Joss Gavito Ya... puede entrar Faco creo Sí, ya puede entrar Gonzalo Gara Contra tres No puede Nicorra Falta de Gonzalo Y mana mana Magma Lo hace carajo El séptimo Lo hace carajo ¿Qué oso queda? El séptimo de... De Brabona lo hizo Magma Se termina por... Aquí... Entró Faco Se dio cuenta Ya podía entrar Vidro hijo de puta Volvió a topar Y se lo mató Gonzalo Gabito Ya pasan con el alt Allá va... Sin cara Estaba solo Gonzalo No podía darle el pase Tema de Brabona Tema de Brabona Tema de Brabona Tema de Brabona Debe comer pastita y papa como es el tema de la tabla? como va? con este resultado musashi define todo el ultimo partido no si con este resultado por ahora tiene un punto solo y ph cero por ahora con el empate clasifican contra ph pero bueno claro pero queda el partido justamente contra ph osea se define toda la ultima fecha va a estar lindo ese partido igual el ph tiene buen equipo para poder ganarles a ellos ph le gana musashi no se si tan seguro pero yo siento que le gana porque el otro día contra nosotros cuando se activo un buque cuando se activo un buque el partido cambio y se puso a favor de ellos tiene un buen equipo no se si ganan así tan tan like pero pasa que no entiendo porque estas perdiendo por tanto musashi porque son unos boludos y son una murga tienen un muy buen equipo va a estar perdiendo 7 a 0 phaco jugo bien hasta que se hizo echar hicieron un penal no se dan un pase entre ellos ni en pedo pero no solamente porque son morfones sino porque no llegan los pases que se hacen entre ellos hubo muchas chances donde hicieron la individual cuando tenían dos pases al medio muy fáciles que falta volumen musashi tiene que poner 5 jugadores de selección y bueno gavito no atajó pelotas fáciles también las primeras los primeros golpes fueron fáciles hicimos un gol en contra y hicimos un gol en contra por no jugar un penal contra un brasilero con 50 de ping igualmente no es todo culpa musashi bueno mano a mano gavito con gonzalo ahi esta el 7 a 1 voy a poner el shot perdon va de 7 igual redondeando bravo no esta jugando mucho mejor que ellos tambien si, juega mucho mejor a mano pasa que no juega los pases de musashi tampoco no juega nada musashi me has acordado a boca me duele decirlo pero Magma esta jugando mejor que gonzalo si, cualquiera esta mejor gonzalo no esta jugando muy buen partido este el unico que jugo bien en musashi el unico que jugo bien en musashi hasta que se hizo pulsar fue un facu que estaba jugando algo no si, facu fue el unico que estaba haciendo algo musashi bueno Nicolai no vi tocarlo en la pelota vi que le pego un par de esos las que toco fueron pases malos o malos recibimientos bien la pelota eh, juguete mi gran gol esto se esta activando un poco mas gonzalo bueno quien quiere un 11 gonzola 0.30 yo quiero en caro Magma eh, en caro Magma a ver mano a mano de Magma ahi esta el octavo de Brabona que ojete bueno, suerte un poco de suerte para Brabona no le viene mal Arian Fitzgame uuuu lo que esta puteando patanga men si que regote estupido allí boludo f**k this game que gol boludo despues este, este me lo dejó mas salidos musashi mira patanga esta recaliciendo Magma, en caro Magma eh caro Magma le da regalarlo, uuuu travesaño uuu le rompio el travesaño Quien es Gorbreadvans el hermano de jazz para que me voy a vendiar esto por que es muy bueno boludo economy que cosa que vendiaste loque dijo jajajaj jajajajajajajaj jajajajajajajajajajajed Dale Gonzalo ¿Qué le pasó? Bueno 9 a 1 Bravona Quedan 20 minutos de partido todavía Cierra la ortonómica Me están haciendo la cola Ay que buen bin también ese boludios El gol de Musashi Me iba a venir el último que puso patanga Que joder Un linda especial ¿Qué le pasó a Mesa que no atajó eso? Que lindo el gol igual del de allá Pero Espero que no era tan difícil de atajarlo Ah el gol fue lindo Entró bastante lindo Si, si Quería escapar Lula, tiene Gabito Opa, más entre 2 Se viene el 3 Para que hiciste eso La robas Coco Si quiere escapar es Coco Ah, mucho Si, esta jugando mejor Si, ahora si Es lo que te dije Era el primer tiempo boludo Delante Uh, Gonzo solo ¿Llega? No, no llega Ese asombro me hace pensar Que no está la línea ahí boludo Pensaba, la deja pa... Uy Blue 4 contra 2 también Ahora 2 contra 1 Atrás Gabito Ay, más... Más Soso, hijo de... Está David solo, man 2 contra 1 Ahora del otro lado Se invirtió en los papeles Le pegó un golazo Que golazo Que golazo De David Cuca No lo vi a ver, como fue? No, fue un golazo amigo Igual no se como la agarró mesa Uff, saca la idiota Que golazo Que golazo Y anhatable Y anhatable Que golazo Mirá, te regularon la clave Lugo De los 12 goles fue el mejor Si, un golazo Me parece uno mejor Pero no me estoy acordando cuál es Creo que de Nico Ra fue Nico hizo lindos goles este partido Coco encara ¿Cuánto gol tiene Nico? Cinco goles Cinco goles creo Cinco goles Que pijarico, Ra El MVP de Bravo Por favor, por favor Mal rechazo de Lu Coco Debo pasar a Facu O echazo para Gonzalo Que no va a llegar Si no sacame mesa boluda Chica Saca mesa, alargame para Facu Se venimos allí Le pegó ¡Dáse la Gonzalo! ¡Dáse la Gonzalo! A nadie Dejá de salir Casi se me salen los pulmones Fíjense En anuncios Dejaron Un formulario Para un 11B11 Me voy a anotar Mientras relato el partido No pasa nada No sé qué está pasando A ver Trump Pero tengo algo más importante Que hacer en este momento ¿Qué cosa chicas? Uff B11B11 En una hora, no? No, media hora ¿Dónde lo están poniendo? En el anuncio En el anuncio ¿Qué equipo vas a elegir? Bueno, minuto 80 ¿Querés ser capitán? No ¿Qué posición querés jugar? Medio campista Uy Listo, ya estoy Magma Puede encarar a Magma Se va Con David Uy, si le hace penal No, no, no Fuero, fuero, fuero Ceballo dice que fue penal Penal para Boca Calculo Le va a pegar Magma Le pegó Estaba solo en el medio Lu Estaban tapando 12 de arco Es que es un morfón este pibe Uhhh Está solo, eh Está con medio solo David Allá va Le pegó Gol, gol, bien haciendo cross el Musashi Delantes Musashi Qué lástima Da, ahora hay que meter uno Es Coco Entre dos ¿Para qué hiciste eso, Coco? Ahí, 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 ahí Tiraba una Ay boludo, si le daban 20 minutos mal Musashi Lo daban vuelta para mí Uy, le pegó de ahí Va a sacar Mesa Mesa Para Magma La agarraba Gabito Se la robaba Solo Solo allá va así, solo Es Coco, Gonzalo Dando dos solos, bro La reboleaba Pacu La agarraba Lu Muchazo para Magma Qué pase le hizo No, Magma No, liquidalo Uy, qué lindo que se lo pasó a Gonza Ahí a Es Coco Uy, no saben cómo hacer Falta de eso Falta de eso, bro Quieren bajarme Y no saben cómo hacer Dice Gonza Salo Te pegó a Tajo Mesa La regalo Mesa Mesa Estás en una morga En el medio de dos solos Está Gonza Tajo Mesa Era por abajo ya me parece Era dejarla pasar de última Ya vas atrás, boludo Che, Magma no agarra una bocha Le tiraron como 7 ya, creo No agarra una No agarra una Patanga, para Gabito Ay, qué buen pase está Gonzalo no No, no sé Me estás toqueando Qué hace Qué meme, boludo Coco Entre dos No tiene salida Está solo el otro lado del 1, eh Sí, pero salida para Magma Pero es Magma, boludo No lo vas a pasar Pasó, eh, pasó, pasó Pasó, pasó Pasó, pasó, pasó Le quiero robar, boludo No, no, no Sos un hijo de puta Pac, me ha muerto Con click derecho se pase, boludo Uff No llega Llega, ahorita buscarlo No, no, no No sé La relación está bien ¿Qué hace? ¿Qué hace Mesa? ¿Qué hace? La rechazaba es Coco Bochazo para Gabito Ahí está Y... Bochazo no, era Lateral ¿Qué? Micorra, encara Se va a terminar el partido Agregaron Adicionó 3 minutos El... Partido más raro este Uh, como ha robado Lugo, eh Al sol Lugo No, boñecos Lickial, Lickial Lickial, Lickial Lickial, Lugo 14 goles En este partido Hubo Al banco Lugui entró Lisandro Magallana A jugar los últimos 3 minutos Nah, que falta de respeto Es... Se metió antes Era una murga este partido Dos a la Lisandro Que esto queda pelota Tienes que comer Ah, también Tienes que comer Voy a comprar a mesa Jajaja Que tan hace Magma Nada No, que paja relatar istival Ya termina pero Jajaja Magma es pesaje Jajaja Uh, que bochazo Uh, Lena Que buena jugadora Qué buena jugadora ahora. ¡Ay, Magma! Me tienen que pegar un tiro en el tobillo, Magma. No, una leña. Correte, Nico. Están jugando. Uy. Coco robaba. Última del partido. Última del partido. No, qué haces. Jeje. Quiteó a Chabás de primera ahí. Qué partido raro, boludo. Entrevista. No, yo la verdad de entrevista no quiero, boludo. No hay mentirá. Patanga, dice yo. ¿Eh? Patanga puso yo para entrevista. Lo cagaron a gole, pobre. Cinco horas, Nico Ramio. No hay entrevista para Murga. Contra P.H. jugando por... No hay entrevista. Che, ¿y qué onda? ¿Cómo es el tema del 11-11? Te inscribís en el formulario que puso Bama en anuncio y... Sí, sí. ¿Y listo? ¿Y te llaman? Está. ¿Y te llaman o tenés que entrar en room? No, vos claramente. Dos y media estás. Bueno, yo me parece que voy a cortar el stream, eh. Yo no... Cortá, cortá. No hay nada más que arribar. Ya... Ya estamos. La verdad que... No voy a hacer un análisis de esto porque no lo merece. No, no lo merece. No porque... Por los equipos, sino porque cómo jugaron, boludo. A ver que es un partido muy raro. Pero bueno. Para dejar el dato de color, se define con el... Uy, espera que le puse... Puse que ganar Musashi en el challenge, boludo. Vamos a cambiar esto. Uy. Staff corrupto. Staff define por un equipo Musashi. Ahí está, ahora sí. Oh, qué... Qué loquito, tío. Tiene que ganar... Sí, va. Con el empate clasifica Musashi. Pero bueno. Pero... Complicado con otra PH igual, eh. Sí, está... Partido difícil. Pero bueno, se define ahí el grupo B. Falta un partido del primer grupo todavía. No MG y LSB. Que creo que se... Ya se rearmó y tiene fecha. A ver... Sí, mañana a las 11 se juega. Mañana a las 11. Ahí está, reviví. Y definen los puestos. Aunque no creo que cambie mucho. Salvo que pueda cambiar entre JF y LSB. Pero es que ya tiene 9. Te digo algo, Fede. Por lo que acaba de pasar... Musashi... De empatar con PH... No, de empatar no. Ah, no, está bien. No dije nada. Pero Musashi tiene más goles en contra que... Que PH. Mish, mira. Por los goles se acaba de escomer, boludo. Pero ya no. No hay posibilidad de... De que por empate pase. Así que tiene que ganar sí o sí PH. Que hago si tengo ganas de matar a un... ...nenito uruguayo de 12 que juegue a soccer. Te metes un pito por el culo y no habla más. Bueno muchachos voy a cortar este... Muchas gracias por vernos a los 11 que están ahora metando. Hasta luego.